El kiosco funciona así, vas, agarra la mercadería, depositas el dinero y ya. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que es un desafío que te pones a pensar que la honestidad sigue todavía en pie y que la gente, los uruguayos como dicen, somos todos hermanos. Y te cuida y te admira por lo que hace y es un trabajo sencillo.